Un nuevo jardín, un nuevo perfume jardín, que hace parte de nuestra colección de los perfumes jardín de Hermes. Las lluvias de la monzón están limpiando toda la naturaleza y después los olores, los colores están como más puros, más exactos. Exacto, y después se traslada a un mercado donde, bueno, el cardamomo o todas las especies que la India sabemos que son muy importantes, él también las traslada a la fragancia. Sí, claro que sí, estas ideas de especias que elige, pero elige una parte especial de las especias, que son las especias frías, que provocan una idea de frescura, algo como un soplo. Es como un homaje a los hindus porque el vetiver en India es muy importante. Todos los hindus usan el vetiver para perfumar a sus casas. Era importante para él. Nuestra creación es que sea el perfume Kalech, nuestro último. El Kalech. Es un gran éxito, nuestro perfume masculino, Ther Demes, es un gran éxito y hoy proponemos una nueva parte de nuestra colección de los perfumes jardín con esta idea de viaje, de viaje en una frescura. De selva. Exactamente, y que es una nueva, otra parte también de nuestra manera de contar historias en perfume. Seguro. Bueno, entonces solo tenemos que probarlo y llevarlo. Gracias. Gracias. Gracias.